Uno se enfrenta a la muerte sonriendo, ¿verdad? No llores, hermana, no, por mala que sea mi suerte, por mala que sea mi suerte, por mala que sea mi suerte, no llores, hermana, no, no llores, hermana, no. En el impreso la imagen de la muerte que tenemos o que empieza en México en el siglo XIX tiene mucho más reminiscencias de la danza macabra occidental que del México prehispánico. De esa forma de ver a la muerte como la muerte emperatriz, la muerte que gobierna, la muerte que termina con todos. No, por mala que sea mi suerte, ya está ni la misma muerte, hará que te olvide yo, no llores, hermana, no. Una calavera es una forma amistosa de ridiculizar a un amigo, o tampoco a uno muy amigo de uno. Es una forma amable y divertida, un poco cargada, pero hay que aguantarse. Sin embargo, los mexicanos le hemos encontrado a las calaveras el gusto por, sobre todo en las calaveras literarias, en las calaveras gráficas, en pues matar a los personajes de la política. Esa es la cuestión. El pueblo se manifestó en los panteones de manera libre. Es decir que les llevaban comida a sus difuntos, hacían la fiesta y se hacía realmente en los panteones una verbena. La gente terminaba toda, pues, emborrachada con fulque, y bueno, era una fiesta. Entonces, tanto, primero de manera festiva empieza en la literatura, con canales de Lizardi, con pequeñas calaveras en los periódicos, y luego empiezan ya a ilustrarse con imágenes de determinados políticos o personajes. Y la fiesta realmente de la muerte empieza en ese momento en que los panteones dejan de tener control en la iglesia, y entonces ya el pueblo se manifiesta libremente, y pues ahora, bueno, pues hace una crónica de todas esas calaveras y todas esas manifestaciones que tiene el pueblo, y como él lo ve, y bueno, de ahí realmente empieza la gran tradición de calaveras. Hay muerte aquí para todos, pobres, ricos, peos, guapos, rockeros, de todo. Realmente es espectacular y es algo que está creciendo, es algo que no para, y cada vez, cada año se modifica, se amplía más y más, y bueno, esto es parte de nuestra identidad. La lluvia que cayendo deja en la arena un rastro de felicidad. La lluvia que cayendo deja en la arena un rastro de felicidad.